¿Qué será lo que me mata de ti? Por ti tengo una obsesión Quiero entender tu forma de ser Una mujer con determinación ¿Qué será lo que me mata de ti? No puedo contenerme Algo tienes que me muele el casco Es tu mirada que me pone bella Si me dejaras hacerte Lo que yo quisiera, baby Comenzar por desnudarnos Hasta llegar a enamorarnos Si me dejaras hacerte Lo que yo quisiera, baby Empezaría con tocarte En mi habitación dominarte El protocolo es el siguiente Y no donde no haya mucha gente Para poder enterrarte los dientes Me acerco y me pongo caliente Tú eres irresistible y este flow terrible Me tiene como un demente Yo quiero ser dueño de tu piel Ser el esclavo de tu celda Te duro hasta más no poder ver Uno al diez te doy un cien Me apure la madura Y pa' como tú te mueves también Toma el mapa Disfruta cada etapa Hasta que termine Más pegado como la pa' Hacértelo hasta que me grite el papa Yo te cuento pa' ti Esta noche no te me escapa Si me dejaras hacerte Lo que yo quisiera, baby Comenzar por desnudarnos Hasta llegar a enamorarnos Si me dejaras hacerte Lo que yo quisiera, baby Empezaría con tocarte En mi habitación dominarte Daría mis cosas en una Debajo del suelo o de la luna Y te lo juro que en ese proceso No fallo ninguno Y que de frente te veo Como que me bloqueo Y en mi mente Solo lo que llegue es bellaqueo Es que te quiero aquí Solo a ti Para mí Tú desnudas Pa' ponerte así Sigo aquí Tú y yo quizás Me des la oportunidad De yo matar Lo que me está matando Ese cuerpecito Está duro y pico No ha llegado nadie Que le quite el invito Mala mía Más y yo vuelvo Y te lo repito Pero siempre mejor Hablo claro Que bonito No lo pienses más No le des más casco a esto Decídete y desvístete ya No perdamos más el tiempo No lo pienses más No le des más casco a esto Decídete y desvístete ya Y echa pa' acá Aprovechemos el momento Si me dejaras hacerte Lo que yo quisiera Baby Comenzar por desnudarnos Hasta llegar a enamorarnos Si me dejaras hacerte Lo que yo quisiera Baby Empezaría con tocarte En mi habitación dominarte Oye bebé Los people y los lobos No le des más casco a esto 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 Gracias.